Aquí en mis manos tengo la Xiaomi Smartband 8, más conocida como Mi Band 8. Hoy vamos a hacer un unboxing súper rápido y también vamos a aprender a cómo configurarlo o sincronizarlo con nuestro teléfono celular. Por cierto, también pondremos nuestras primeras esferas, pero no del dragón. Así que no te voy a esperar más e iniciamos rápidamente con este video. E iniciamos rápidamente con este video. Como ustedes pueden ver, aquí en mis manos tengo la Xiaomi Smartband 8 o la que nosotros conocemos como Mi Band 8. Así que vamos a hacer rápidamente el desencajado. Sacamos la cuchillita y rompemos por aquí el plastiquito. Ahí está. Genial. Ponemos por allá la cuchilla. De verdad que lo vamos a hacer rápido. Abrimos por aquí a los costados y vamos a sacar rápidamente todo, todo, todo. Absolutamente todo. No quedó nada en la cajita. Así que ponemos por aquí. Abrimos por el costado y vamos a ver qué es lo que nos viene. Ahí ustedes pueden ver. Por este lado vamos a tener un manual de usuario que prácticamente nadie lee. Así que lo ponemos por el costado. Y por aquí vamos a tener el cargador. Aquí lo tenemos. Y es diferente al que solía venir en las bands anteriormente. Ahí ustedes lo pueden ver. Tiene sus dos pines de carga y así está. Ahí ustedes lo pueden ver. Y por el otro lado USB tipo A para cargar la band. Ahora sí vamos a abrir rápidamente la band. Ponemos esto por el costado. Y como lo vieron viene completamente sellado. Así que creo que vamos a tener que romper por aquí. Rompemos. Rompemos. Y rompemos. Por aquí está. Y aquí es como viene. Ahí ustedes lo pueden ver. Se nota bastante bonita. Vamos a quitarlo esto por aquí. Y así es como se ve. Ustedes pueden notar que el diseño es diferente. Ahí se logra ver un poco. Vamos a enfocarlo. Por aquí dice Xiaomi. Se ve más robusto los dos pines. Y por acá creo que logran ver que se logra ver una especie de botones. Y cuando yo lo presiono puedo sacar con facilidad las correas. Así es como sirve. Luego lo presiono y puedo poner nuevamente. Y listo. Así es como se pone. Muy bien. Vamos a prender la band si es que viene con carga o no. Muy bien chicos. Lo único que tuve que hacer es enchufarle al cargador. Y se prendió automáticamente. Ahí ustedes lo pueden ver. Me aparece ya todos los idiomas para poder configurarlo. En este caso lo vamos a poner en español. Español por aquí. Y seleccionamos español. Configurando idioma. Y me pide poder descargar esta aplicación que me viene por QR. Así que voy a ingresar rápidamente a mi teléfono personal. Y voy a la cámara. Pongo el código QR para poder leerlo. Y listo. Aquí al costado ya me sale el lector de QR. E ingreso rápidamente. Ir al sitio. Y me va a pedir descargar la aplicación Mi Fitness 3.0. Le doy tap aquí en descargar. Y me va a llevar automáticamente al Google Play o Play Store. Y solamente tendría que descargar. En caso no puedan leer el código QR. Solamente tienen que buscar Mi Fitness en la Play Store. Y lo descargan automáticamente. Los siguientes pasos son bastante sencillos. Solamente le vamos a hacer tap aquí en abrir. Hora de ponerse en forma. Muy bien. Le damos tap en comenzar. Aceptamos los términos y condiciones. Por aquí. En la opción que dice He leído. Aquí podemos inscribirnos al programa de experiencia de usuario. En el caso mío no lo voy a aceptar. Le damos solamente en esta parte. La región. En el caso mío me aparece Perú. Porque soy de Perú. Y listo. Ya estamos aquí dentro. Aquí yo puedo activar la sincronización. Si es que antes he tenido un dispositivo de Xiaomi. Un wearable. En el caso mío le voy a dar que sí. Ustedes lo pueden dar en cancelar. No hay ningún problema. Ahora sí solamente nos queda poder registrar nuestro perfil chicos. En el caso mío me va a aparecer ya mis datos personales. Porque yo tengo una cuenta de Xiaomi en este teléfono. En el Xiaomi 13T que es mi teléfono personal. Pero en el caso de ustedes les va a pedir que se registren una cuenta. No hay ningún problema. Se registran. Ahora sí vamos a ir a la opción donde nos aparece dispositivo. Ingresamos. Y le vamos a hacer tap en aceptar. Y aquí nuevamente en aceptar. Y le vamos a dar todos los permisos. Que es bastante sencillo. Permitir, permitir, permitir. Aquí en el caso mío chicos ya detectó la Mi Band 8. Como ustedes pueden ver. Pero aquí aún no está configurado. ¿Qué es lo que pasa? Es que yo tengo por aquí otra Mi Band 8. En la cual se ha agregado. Pero ahora lo solucionamos. Y como pueden ver me ha salido un anuncio bastante interesante. Aquí añadir dispositivo Xiaomi Smart Band 8. Y genial. Aquí ya lo puedo dar en añadir. En el caso mío lo voy a dar eliminar. Y lo voy a buscar de manera manual. Así que voy a la parte superior. En esta opción. A buscar dispositivo. Y donde dice escáner. Le voy a hacer tap aquí. Escáner. Y listo. Ahora sí me aparece para escanear. O poder conectarlo vía Bluetooth. En el caso mío lo voy a conectar vía escáner. Para eso voy a utilizar la cámara. Y ahí me aparece. De esta manera yo puedo buscar el código QR. Y seleccionarlo. Y ahí ustedes pueden ver. Ya le escaneó. Y se está configurando absolutamente toda la Band 8. Hay que estar pendientes aquí en la pantalla. Porque nos sale algunos permisos para aceptar. Y como pueden ver tardé mucho. Y no lo pude aceptar. En el caso de ustedes. Tienen que ser bastante rápido chicos. Aquí les aparece para aceptar. Y le damos tap en vincular. Y listo. Eso sería todo. Ya pueden ver que la hora se corrigió. Ya son las 11 con 11. Ya estamos por cierto. De llegar a esa promoción del 11. Y listo. Acá solamente nos quedaría configurar algo en el dispositivo. Como siguiente. Siguiente. Y finalmente hecho. Puedo sincronizar las notificaciones. O en el caso mío lo podemos hacer de manera manual. Aquí podemos escoger qué notificaciones nosotros queremos que nos aparezca en el dispositivo. Primero tengo que dar los permisos para que esta aplicación pueda leer las notificaciones. Así que voy por aquí en aceptar. Y voy a buscar la aplicación que dice Mi Fitness. Ingreso por aquí. Y le doy en permitir. Soy consciente. Esperamos unos 10 segundos. Y finalmente en aceptar. Listo. Eso sería absolutamente todo. Ahora solamente me quedaría ver qué notificaciones quiero que me lleguen en la band. En el caso mío quiero que me lleguen los mensajes de texto. Quiero que me lleguen notificaciones de Instagram. Quiero que me lleguen notificaciones de Telegram. Y finalmente en el caso mío también notificaciones de WhatsApp. Y eso sería todo. Ahora sí tengo esas notificaciones establecidas en la band. Ahora puedo darle los permisos para las llamadas para que me avise cada vez que estoy recibiendo una llamada. Le doy establecer. Y también tengo que darle algunos permisos. Permitir, permitir, permitir. Me permite. Me pide permiso de los contactos porque en la band me va a aparecer qué contacto me está llamando. Y finalmente le doy tap en establecer. Listo. De esa manera ya queda completamente configurada. Miren, tan pronto como lo acabo de sincronizar me da una actualización. Así que le voy a dar en actualizar de inmediato. Vamos a darle tap en descargar e inicia la descarga. Me imagino que va a ser rápido. Eso va a depender también de la velocidad de internet que ustedes tengan. Descargando. Listo. Descargado. Ahora sí empieza a actualizarse. Creo que en este caso es la aplicación. Vamos a ver. Creo que en este caso no es la aplicación sino es la band en sí. Y ya empieza a actualizarse. Así que vamos a esperar. Y listo. Como ustedes pueden ver ya me sale sincronizado con éxito. No uses tu dispositivo mientras se actualiza. Ya se estaba actualizando. Y creo que finalmente llegó la actualización. Eso sería absolutamente todo chicos. Ya se actualizó. Ahí está. Estamos en la última versión. Y aquí tenemos ya el dispositivo. Luego si queremos cambiarles de carátulas. Lo único que tendríamos que hacer es salir de esta parte. Podemos anular esta parte de aquí de arriba. Y aquí en gestionar las pantallas de la pulsera. Son las esferas que yo tengo para poder aplicar a mi dispositivo. Como ustedes pueden ver hay infinidad de esferas. Hay varias. Vamos a aplicar solo una para el ejemplo. Creo que es suficiente esta de por aquí. Lo único que tenemos que hacer es en la opción de aplicar. Luego empieza a sincronizarse bastante rápido también. Ahí ustedes pueden ver ya está en más de 90. Ahí finalmente empieza a aplicarse. Y aquí está. Cambió. Ustedes lo pueden ver. Ya cambió. Hacia abajo puede ingresar a todos los menús. Que por cierto está bastante ligero. Ahí ustedes lo pueden ver. Siento que la pantalla e incluso la tasa de refresco ha podido cambiar. Aquí tengo algunos shortcuts. Aquí puedo controlar la música que se esté reproduciendo en mi teléfono. Aquí puedo tener el tiempo. Y también un pronóstico de los próximos días. Siempre y cuando el GPS esté activo en el celular. Y eso sería absolutamente todo chicos. Allí está funcionando la Mi Band 8. Y ya la tenemos utilizando. Así que pronto tendremos una reseña con los puntos buenos y no tan buenos de esta Xiaomi Smart Band 8. Y conmigo será hasta la próxima. Recuerda, yo soy Fersa Vala. Chau, chau.